Corto, venía a Santa Fe para hablar con Karina Gelinek, que en esta nota, mano a mano, habla de todo. Vamos a empezar por hablar de temas lindos. Me encanta este romance que volviste a encontrar el amor. ¿A quién? Cambiaste por un empresario de origen dudoso. No, yo estoy casado. Cambiaste un empresario de origen dudoso por un bañero. No, no es así, es amigo, es amigo. Pero se los vio, dice que te vieron con el bañero de Omar, con el ex bañero, con pena a los besos. Pero ahora yo no me puedo sacar una foto, ni saludar ni a un cura, que me inventan un romance. Ah, no hubo beso, no hubo beso apasionado. No, no es así, eso es fantasía de la gente. Se habló de un fuerte rumor de que te iban a desalojar el viernes, ¿finalmente no sucedió? No, no va a suceder, no va a suceder porque eso tiene que haber la orden de un juez para que suceda eso, ¿entendés? Se investiga quiénes son los dueños, los reales dueños, ya que dice que no es de Leo, bueno, se investiga. O sea, se saca el velo societario y se investiga quiénes son. Y todo eso lleva un proceso de tiempo. No es que me pueda echar así de mi casa porque sí y que me vaya. Es cuestión que se arregle y que mis abogados se arreglen en el tema. Yo no quiero hablar de eso porque hasta ahora no sé de quién es esa casa donde estoy viviendo, es horrible. ¿Por qué no te vas a Puerto Madero? ¿Él no te ofreció un departamento en Puerto Madero? No, 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 sí, me prestaba un amigo de él y yo no voy a ir. Es otra cosa prestada. Ni loca voy a ir a la casa de un amigo de él que no conozco porque ni siquiera confío en él ya, ¿entendés? Con todo esto vamos a descubrir de quién es, a nombre de quién está el departamento y me voy a enterar de muchas cosas más junto con ustedes. ¿Cuánto dinero le vas a pedir finalmente? Porque como los bienes de él son un poco incomprobables y todavía ustedes no pudieron llegar a un acuerdo. Yo no le voy a pedir, eso lo arreglan mis abogados, yo quiero que me devuelva lo que me corresponde, lo que me debe y después, bueno, empezaría a escucharlo un poco. Pero si no te devuelve lo que... Lo que era tuyo. Claro, menos te va a dar un departamento, menos me va a dar tanta plata para que no me vaya de mi casa, eso es una locura, es una... Pero igual eso lo manejan mis abogados y no quiero hablar de eso. Cari, la última, él decía cuando te conocí vos estabas con otro tipo. Mentira. Es verdad, mentira, que además que lo seguiste llamando, o sea, que se acuda un poco en eso, ¿no? ¿Y por qué no lo dijo antes? Ah, no sé, pero yo no lo... Pensalo. ¿Ahora sos amiga de Magalimora? No, no soy amiga. ¿Estás embarazada de Farinia? No sé, vamos, veremos. Igual es un tema delicado, si está embarazada es un tema delicado también. ¿Vos cómo estás? Bien. Con todo esto. Es mejor. Bueno, ojalá que no te desalojen, por favor. No, no. No te queremos ver homeless. No, no, no. Chau, Cari. Chau, Cari. No, no, no.